Ecopetrol es energía que transforma a la gente. Con el objetivo de medir la capacidad de respuesta y estar preparados ante posibles emergencias, Ecopetrol realizó con éxito el simulacro binacional por derrame de hidrocarburos en la Agua Agroecuador. Estamos haciendo operaciones conjuntas entre los dos países, y pues tanto en miscuido el transporte de crudo por vehículos, por carro tanques, así como también por el oleoducto Osla. Desde los campos sur de Colombia hasta nuestra estación de Amazonas. Personas heridas, afectación de fuente hídrica y derrame de crudo causados por un volcamiento de un carro tanque sobre el oleoducto Osla, fue el escenario de este simulacro binacional. Sabemos que ya tenemos equipos, personal capacitado y estamos preparados para cualquier contingencia. En el evento participaron alrededor de 140 personas de las empresas Ecopetrol, oleoducto de crudos pesados, Petroecuador y las empresas transportadoras TrasDP, Cotas, Quinini y Cotras. Ecopetrol. Energía para el futuro.